Paraíso, paraíso, yo prefiero el paraíso, 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 paraíso. No ser los, no ser los religiosos, por así decir, escuchamos una primera lectura como alguien va a que le dice a Moisés que hay dos muchachos, la Hela y la Hela, que andan organizando un recabamento y os sube, le dice a Moisés, prohíbe este dolor. Moisés muy sabiamente responde, ¿crees que no hay que decirnos todo esto? Y si ojalá todo el pueblo de Dios se recupera, se recupera y sobre todo se entienda en ellos el Espíritu del Señor. ¿Quién le llama a Dios que les escuchamos a los alejados? Juan, el discípulo amado que le dice a Jesús, por ahí en la última última vez cruzando de mundos en tu nombre, prohíbe este dolor, prohíbe este dolor, prohíbe este dolor. Seamos, y Jesús, pues también lo promete y le dice, no se lo promete, porque ninguno quiere hacer milagros en el nombre o será capaz de dar más de mí. Bien, pues esta es una actitud que nos puede pasar a muchos de nosotros en cualquier centro de nuestra vida. Los celos, es el temor a perder, pues, nuestro lugar, por así decirlo, es el temor a que dejemos de ser para nosotros lo que representamos, es el temor a que nadie nos vaya a desabocar en cualquier situación y que por eso ustedes somos capaces de llegar a la destrucción, en algunos sentidos, pero aquí estamos con esto para hablar en el sentido religioso. ¿Por qué en el sentido religioso? Porque nuestra iglesia, desgraciadamente, nuestra iglesia universal, la iglesia particular, nuestra parroquia, pues desgraciadamente existe esto, la presencia de sernos. Estos tenemos que impiden que el Espíritu se manifieste en cualquiera de nosotros, porque cuando alguien se acerca a hacer una obra de Dios, cuando alguien se acerca a hacer un servicio, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos ahora a criticar, ¿verdad? ¿Cómo que por el amigo, por su amigo, por la vida, andan en la iglesia? Y su familia, el sexto, es lo otro, es aquello, sus hijos se dedican a esto, ¿verdad? Ella misma, que anda, o él mismo, en la calle, que toma testimonio, ¿sabe qué? Y empezamos, una persona que es catequista, o una persona que es ministro, o una persona que es el Estado, que es el Estado, que es el Papa, y estos sernos, regresamente, no permiten que la gracia de Dios sirva en nosotros. Y quiero que, al menos que el Maestro, pues impide que la parroquia, o la iglesia, se siga desarrollando. Entonces, creo que aquí se trata de que nosotros nos demos cuenta de que la gracia de Dios se puede manifestar en cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que no solamente en alguien que se consagra es un signo o es un nero importante para Dios, sino cualquiera de nosotros que estemos bautizando, podemos llamar a Dios en nuestra vida. El mismo que es un libro, no es un pasaje de la Escritura, ¿verdad? Que somos discípulos, no importa, estamos llamados a predicar la Palabra de Dios. Estamos llamados a expulsar demonios. Estamos llamados a sanar. Entonces, creo que es importante ver que nosotros nos cuestionemos en cuanto a mi actitud con los hermanos de la parroquia, de la iglesia. ¿Soy celoso? No. ¿Veo o no veo a Dios en ellos, en su trabajo? ¿Veo o no veo en ellos, en su servicio, perdón, la obra de Dios? Y si no lo veo, ¿por qué lo veo? Solamente porque tengo un prejuicio de esa persona. Solamente porque, aparentemente, hay un consejo que lo que vemos con todos los pobres, ¿a quién es? ¿cómo es? ¿por qué algo así? Porque no creo que nos conduzcamos a la presión de toda nuestra historia personal, que seamos capaces de decir, identificar y determinar. Si han seguido matrimonio, se conocen a la esposa, esposa, sigan a conocer, mucho menos con el momento que lo vamos a pasar, que veamos a un lado de ese verbo y nos atrevamos a comemorar o a determinar. Entonces, creo que todo esto va a hablar de Dios que invita a que dejemos que su gracia actúe en cualquiera de nosotros. Que no tengamos celos en los que alguien que nos sienta algo bien. Que no tengamos celos en los que alguien más quiere cambiarla, si quiere perder su vida de conversión, si se acerca más a Dios, a los acercamientos y demás, que no digamos a poco si será cierto, a poco si, si yo le he dicho aquí, no le he dicho allá, sino... Pues que confiemos. Que estos tiempos, pues no todos deben a destruirnos. Lo mismo que Jesús dice, alguien que haga algo en el mundo de Dios, no va a ser capaz de llevar lo contrario, o de hablar mal, o de dañar. Entonces, este es un tema, aparentemente, muy sencillo, pero es muy delicado. Porque muchas iglesias, muchas parroquias, muchas comunidades, se han despedido por esto. Porque ni hacen, ni dejan de ser los mismos miembros de la comunidad. ¿Y todo por qué? Por celos, por envidia, por inmadurez humana. Digamos al Señor que nos ayude a que nosotros nos libremos de esto, ¿verdad? Que si tenemos la disposición, trabajemos para ello. Y que si nos cuesta trabajo, dejemos que nosotros trabajen también. Que nosotros también seamos de Dios, y que no seamos de los juicios, los que nos detengan. Y que nosotros también seamos de los juicios, los que nos detenemos el camino, y que nosotros también, pues, aprovechemos los recursos que ellos pude llegar, a través de cada una de estas personas. Nos sobraba que Jesús nos libre de nuestra comunidad, de celos, de envidias, para que construyamos, y no destruir, no podamos destruir lo que es. Pónganse de tiempo. Creo que yo soy Dios. Que Dios nos include la tierra, de todos los vicinos y la invisible. Él ha cruzado el Señor Jesucristo, hijo de Dios, nacido en el Padre ante todos los siglos. Dios te lo ha hecho, tú te lo ha hecho, tú te lo ha hecho, tú te lo ha hecho. Cada día, Dios te lo ha hecho, en el que entraba a mangrar, en la entelecia que el Padre por todo lo que ha hecho. Por nosotros los hombres, por la salvación de los ojos del cielo, por el Espíritu Santo, en cara de María María, se hizo a un. y por nuestra causa petrificada en el tiempo y por su vida. A la visión de su voluntad, resucitó antes del día, se hace en Dios en el cielo, y esta santa es la palabra. Y ahora, el hombre y la firma, los manos de su reino tendrá fin. Y ahora, el infecio santo, el Señor, el don Dalí, que posee el Padre de Dios, y con 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 el Padre de Dios. Y con el Padre de Dios, y con el Padre de Dios, confieso en su propismo, y con el Padre de Dios, y con el Padre de Dios, y con el Padre de Dios. Hay quien es un santo, Felipe el Bueno, que a todo el pueblo con cariño quiere a Dios, te va, viene mostrando una sonrisa, que tiene prisa, que tiene prisa, que tiene prisa de poder a Dios allá. Cuando el nombre de Dios despierta en el tantancio, que en la oración te entrega toda su fe y su razón, el amor de su dueño su corazón llenará, y hasta su pecho tan pequeño, con tenernos no podrá. Hay quien es un santo, Felipe el Bueno, y a todo el pueblo con cariño quiere a Dios, que va, viene mostrando una sonrisa, que tiene prisa de poder a Dios allá.